Esta es una de mis fases favoritas con Sonic, la ambientación, la música y todo, la verdad es que le quedan de puta madre, te dan puntos por saltar entre los a los osos, pero la verdad es que no es necesario, los puntos que te dan tampoco valen para tanto y puedes hacerte Rangwai sin hacer el imbécil, se pierde más tiempo, lo intentaron hacer una cosa espectacular, pero las físicas les quedaron un poco raras y no se podía hacer bien. No, no te voy a hacer caso, no te estoy yendo, va a callar. Voy a tirarme a posta, nada más que para coger esto, porque a partir de ahora sí que le voy a dar nada más que... le voy a dar cosas de correr a Whistle porque me evolucione, porque cuando evolucione lo que sea, para que sea de correr y me aumente el rango de correr al Chao. Y a los otros dos los quiero dejar así bonicos, así que le voy a dar solamente unicornios, vale. Aquí es donde estaba la mejora, esta, la de dar botes con Sonic, vale. Como no la he podido coger en primera instancia, madre mía. Y como no lo pude mostrar porque no se grabó, lo digo. A ver, voy a coger esto, buah, no quiero ninguno de esos, el fantasma le quita las piernas hijo del diseño y los pájaros no me valen para ninguno de los Chao, joder, me lio y no avanzo. Venga, más animales inútiles. ¡Hala! Ven. Ya. Muy bien. Mira, los siempre me pillan ni nada. Venimos al fantasma. Bueno. A ver, aquí están todas las partidas donde nunca me acuerdo tampoco dónde está el tercer Chao container este, el tercer... el bicho de la llave. Oye, se me está lentizando un poco. Sí. A ver, si consigo que no me dispare el mismo de siempre. Vale. Vale. Ya. Soy de fantasma. Si quieres coges la llave, si no, nada, eh. Perdón. Espera, esperte un momento que quiero mirar al rededor. ¿Dónde está el contenedor? Que quiero el animal legendario. Que las terceras casas siempre tienen animal legendario. Mira, este es el famjually ahí, Trickshot. perfecto, canasta chaval no, no, que aquí hay tiempo aquí tengo que darme pisa para llegar ese lagazo no ayuda la verdad es que no me suena dar lagazo, no estoy renderizando nada ni nada ahora mismo no debería tener problemas vale, seguimos a ver, yo por aquí quiero pasar, rapidito esta fase es que mola un montón, pero si lo piensas, estás en la base de Dr. Edman, vale, o sea la idea sería que Sonic no pueda pasar, no le pongas loopings y cosas para que se luzca o sea, así le estás ayudando ese man cuando diseñó la base no pensó mucho en... ah, vale, creo que era aquí creo que era aquí, vale, ahí está no, no está vale, pues veo el fantasma y me pillan quería atacarles, vale aquí había algún animal estúpido, pero bueno va, más pájaros, aquí no hay nada más que pájaros nooo, no es un buen sitio madre mía, no conseguiré recordar dónde estaba la tercera de las cajas si ves que me meto así por sitios raros nada más que estoy buscando el... la caja para los chavos porque a ver si me toca un unicornio pues eso que me llevo joder más, no, no lo... no siga los anillos pues ok, la fase está muy bien, pero con medidas de seguridad para que no se cuele Sonic no es gran cosa que mira, le pones saltos perfectos ahí con decoración para que quede todo más guay, pero... no lo estás retrasando así rango de mierda excelente pues no tengo... espérate, es que no tengo nada para los chavos directamente nada útil pájaro, pájaro, fantasma, pájaro, pájaro, más pájaro y no quiero que nadie sea de volar pues mira, ya está que rápido hemos terminado esta vez aquí los subtítulos están desincronizados que empiezan a ponerlos una frase después de cuando lo has dicho ves lo de hecho Sonic lo está poniendo en Tails y al revés ¿verdad Knuckles? ¿por qué? ¿por qué tengo que encontrar la llave? ¡Estamos contando a ti, hermano! ¡El mejor tesoro de mundo! los Knuckles en realidad... su trabajo es guardar la Master Emerald o sea... la de horas que se ha tenido que tirar sentado al lado vale aquí había otra mejora la para Knuckles aquí... te quieres callar, estúpido bueno... bueno, aquí hay otra mejora que es la de meter puñitos así en rojito que mola más para romper los contenedores de metal, ¿vale? o sea... esos contenedores que antes no se podían romper aquí los han puesto por todas partes para que si no tienes la mejora no puedas avanzar ¿quieres pegarle? bien... sí, pero ya no llego ahhh... los morros bueno, venga a ver, aquí hay tres zonas diferenciadas la roja, la verde, la azul y esta central así que... aquí la central no está por esto aquí por aquí por detrás alguna vez había algo había alguna cajacha o algo bueno... voy a tirar por lo verde por ahora para empezar y luego si no voy a lo azul porque ya solo puede estar ahí si no está aquí la primera tiene que estar ahí y a veces como... le está dando para delante no quiere hacer el puñetazo aquí en lo verde parecía que no estaba estoy viendo de lo verde a lo azul si no... si no recuerdo mal el camino nada, por este pasillo tampoco está a mí a un tigrecico vale, eso me viene bien para... no sé... voy a mirar aquí en alguna de las salas estas secretas más o menos secretas el problema es que puede haber... au... el problema es que puede haber alguna llave y no darme yo cuenta le ha disparado el robot a esto ah, no... esto era el chao... el chao secreto estaba ahí ya había que utilizar la canción esta porque si no... no hay forma de abrir estos contenedores de metal lo mucho que quieras pegarles no... no puedes llegar bueno... aquí no... no hemos hecho nada aquí no... no se ha ido de mucho y ahora ya no me acuerdo por qué lado de los dos he venido así que pongamos que me voy por este no... por aquí he venido yo creo venga, termina vale, sí... no, pero estoy yendo a lo rojo me equivoqué de lado con un poco suerte estará por el pasillo este o algo tampoco bueno, pues ahora sí que voy a lo azul por aquí y ya me lo he recorrido todo entonces o sea, tiene que aparecer por este camino o en el propio... en la propia parte azul hay el rol de los mil puntos bien, lo maté por esto no me estoy cogiendo casualidad mía de fuerza, palmalo con la gilipollas se me ha olvidado que le he dado el reloj para algo venga, vamos vamos tampoco estás aquí me tomas el pelo... ay... espérate joder vamos a probar conejo me tocan las primeras llaves, las más complicadas seguro que he pasado por al lado de las otras dos ya quita que voy a volver para atrás un segundo wow, justo a ver si en esta sala viene a venir a la casualidad tampoco pero aquí suele haber algo siempre así que... porque hay una sombra aquí no, dios quita nada, no hay nada mala suerte estoy teniendo hoy error no es por aquí perfecto dios gracias cámara macho que favor me haces venga, de una puñetera vez he vuelto a lo rojo no me fastidies paso... paso de complicarme la vida voy por el medio que sé que llego seguro joder, desde luego con los giros de cámara me han pegado un mareo que al final no sabía donde estaba míralo, he estado aquí en el azul porque tenía que haber dado la vuelta más grande aquí al principio y ahora está aquí algo descarado además seguro ah no, no la tienes tú ¿dónde está? ahí va, ahí detrás nice si, es que he tardado cuatro minutos cinco minutos en cogerla y ahora seguir dando vueltas espérate, antes de nada voy a mirar que no esté aquí no está aquí, no paso de mataros me da mucha pereza joder macho, es que esta zona... hay que hacer pruebecitas para darle a cada una de las... venga, sigamos venga, sigamos tampoco nada ¿quién lo rojo? nada tampoco voy a ir hacia lo verde bueno, espérate no, la sala central no hay que obviarla porque en la sala central también pueden estar si no estoy aquí me voy a lo verde no, no está aquí tampoco dios, me ha aplastado como Chao se lo merece espérate, el Chao está por ahí abajo entonces ¿qué había en el otro lado? madre mía tampoco, no puede no estar en lo verde, vamos a ver ah, la sala secreta aunque tampoco va a estar la sala esta toturbia ah, coño, si hay un contenedor de Chao que no tengo ni la llave aún, o sea que no te tengo que saber de verdad, ¿dónde demonios os han metido? la sala roja sí, sí que he estado ahora que estoy mosqueadísimo, ya no sé dónde puede estar si no va y me pega macho paso de ti tendré que mirar las salas estas extrañas nada, aquí tampoco por si acaso voy a acabar en todos los agujeros estos porque puede estar la llave la tercera llave, por lo menos madre mía, es que ni siquiera he visto la otra por accidente, ni nada nada, no pienso dejarlo no hay nada, ¿dónde están? se han olvidado de meter las llaves o qué no lo puedo creer 8 minutos de partida llevo ya espérate, voy a mirar en el cofre del terro, muchas gracias, que está inútil las llaves... las llaves, ¿dónde están? lo sigo cofre del tesoro, no hay un cofre del tesoro joder cámara tío, cortate un poco nada, es que por aquí tengo que apostar tu, pista la habitación pequeña con cuarro pirales, o sea, del tipo en la que acabo de estar ahí o sea, probablemente la del otro pasillo la secreta es que como no está en realidad al lado de la puñete de la sala, no te desactiva nunca el radar entonces, toma animales ahí zoológico mirad la pista y así total yo creo que protege la caja fuerte, muy bien anda y no me deja usar la habitación sin entr... otra sala de estas secretas de mierda que súper jodidas de encontrar y nunca me acuerdo dónde están no me pongo el azul, no me pongo el azul no me pongo el azul mira que pueden salir en sitios que van a salir los más mierderos o sea, entre la roja y la verde, o sea, en la azul no a ver, me voy a lo rojo sube, anda, mira totalmente de casualidad ah, el esqueleto el esqueleto nada más que sirve para... para que si te coges un fantasma y le quita alguna parte y no te gusta al Chao o sea, te quita las piernas, sabes, que... que se quedan así como flotando si le das el esqueleto, puede volver a recuperarlas pero no, no es siempre seguro eso a ver... hacia lo verde, para acá y claro, sólo hay un interruptor para tres puertas venga, que hay prisa y la sala secreta debe ser esta, pero claro mira, no dice nada el radar y de repente, pum, estaba aquí me tomas el pelo llevo buscando en esta sala, o sea ¿dónde está? ¿dónde está? ah, claro, que estaba... no aquí no está, pero aquí sí ¿que tengo que abrir eso? ¿cómo? a ver, tenía entendido no, no puede estar ahí o si puede ¿y cómo lo abro? si... la Mystic Melody no la tengo anda, coño, que tonto soy vale, que esto me abre esto así joder, sólo tenía que haberlo mirado antes diooos, alta, hombre tenía que haberle dado por intentarlo y no le di y... time bonus cero, nada más claro que el agua y... doce minutacos y medio pues nada, una parte sólo para esta partida jope qué desastre de partida, madre mía puerto, como tengo bastantes anillos y de todo creo que podría comprar otro huevo, a ver si me venden ya que estoy los voy criando ahí todos a la vez al bollo mira, me venden el huevo azul celeste este podría ser ¿cuánto cuesta? porque cero cero no me creo que cueste sea mil a 600, sí, me lo puedo permitir qué cosa es comprar el rojo también debería comprar también el rojo como este me lo van a dar muchas veces si creéis que compre el rojo me lo decís en los comentarios mientras me lo voy a guardar porque ya me va a evolucionar en rodeno demasiado alguno cuando esté con los malos ya seguro que me evolucione alguno muy probablemente así que ya así que tendré que dedicarme a a comprar frutas de corazón para para irlos mezclando, para ir haciendo nuevos vamos a ver, tenemos aquí un zoológico entero me voy a arriesgar, voy a darle, es que el esqueleto no se que hacía le di el esqueleto al blanquito y a ver que sale ¿tú que estás durmiendo quién eres? me cuesta diferenciarlos un montón con mal asuntos buenos ah no, si el de la cabeza con esto es el malo y los otros dos vete y busca tú no sabes nada, así que tú eres el blanco vale vamos a ver, ¿dónde está el esqueleto? eso, eso, aquí ah, le ha quitado, le ha quitado una parte o sea, le ha dejado ¿eh? ¿por qué estás triste? ¿qué te pasa? uuuh, ha hecho una postura así todo rara ah, pues más conejo no te caigas mofeta esta es otra mofeta, no es la mínima esta es otra no, el tigre para el final mofeta acá que también si quieres darle animales y luego coges un montón de esqueletos se los das y le quitas las partes y ya está o sea, si no te gustan los estos de animales, que a mí no me gustan luego siempre puedes hincharles a dar mofetas o de un animal que sí que te guste anda, me he quedado un conejo pues toma, más de correr ¿dónde estás? ¿quién se ha despertado? el malo, perfecto me viene cojonudo porque así te voy a dar todo lo de fuerza que tengo aquí para ti, venga un mono otro mono coño, otra mofeta toma a nivel 5 de correr no va mal la cosa que feo es solo hay una cosa que sea más fea que las cejas del pingüino y es las cejas del mono míalo oye quieres mimos? toma mimos se ha despertado también el otro perfecto os voy a hacer una ronda de comidas que después de la siesta suelen querer comer así rápido miralo, este ya sabe nadar y todo le he dado de nadar últimamente para que para que tenga algún que se pueda nadar si quiero ganar alguna carrera voy a necesitar que sepa nadar también toma tigre ya voy a abrir el huevo este ya pero ahora lo malo es que no voy a poder mirar que estadísticas tiene hasta que no me meta en selección de hasta que no me meta en la selección de partida yo por mi cuenta porque si no solo puedes meterte aquí en los chavos, dará de comer, de hacer carreras pero no puedes ir al jardín de infancia este miralo el azul clarete así que este a cuento que viene del otro le llamaré esquili como es el azul claro que era el color mío bueno pues ya, bueno esperate toma, paquete de bienvenida un coco a medio comer si quieres aquí tengo otro bueno pues tiene hambre eso ya no vale, vamos hacer con historia blu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru quien es ahí? que de... un... unيتero... es un poco raro la contraposición de que él sea la fortaleza de Eamon tecnológica y tal con fantasmas se ve que estaban ellos aquí primero y no quisieron marcharse este monstruo es bastante fácil nada más que esperar a que tire el fuego le pega el puñetazo aquí al esbirro que por algún motivo tiene la llave del único punto débil que tiene que es la luz si no es que es invencible le pegas, sigues corriendo a su lado no deis la vuelta, que siempre hacía yo pero si vais corriendo aquí a su lado con un poco de suerte le podéis pegar un segundo golpe incluso un tercero a veces si tenéis ya mucha suerte, pero no pero si intentas volver al revés te ve de lejos y entonces ya no llegas a alcanzarle para un segundo golpe nunca no te frenes, solo mando que no es buen momento esto... mira como corre, madre de dios mira las patas de Nakelsa la velocidad del rayo eso es otra cosa las animaciones de los personajes a partir de este juego empeoraron una barbaridad o sea, si yo estoy parado y empiezo a andar tiene una animación luego otra y luego la de correr al máximo no parece que siempre va a la misma velocidad como en el Sonic Unleashed y todo esto empiezas a andar y empiezas deslizándose avanza 20 metros de un solo paso aquí más o menos los pies se quedan donde más o menos deberían estar no digo que sea perfecto pero le pega 100 vueltas a todas las animaciones la partida del Sonic Héroes que parecía que iban deslizándose en una pista de hielo y... tendré que hacer la última vuelta pero si es que no tiene nada que ver espérate que si me doy la vuelta me sorprende por el otro lado mira, tira, hermoso mira que prisa me doy nada, si esto ya está, ya está hecho nada que ver con la partida anterior que me ha costado horrores madre mía yo siempre digo que me gustan las partidas de Knuckles y exponerme y que me las hago bien y en cuanto en cuanto me pongo a grabar me salen unas atrocidades macho no, 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 no me engañes no, 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 no o que se te mate bueno, esto está hecho ¡Gracias!